Os voy a enseñar una receta que yo siento en el corazón. Mi abuela era un poco agarrada, yo creo que las abuelas suelen ser bastante agarradas, ¿no? Bastante tacaña la mía, entonces, bueno, solía utilizar la parte más barata del pescado, o el pescado más barato del mercado. Bueno, como no la vemos en pantalla, pues voy a levantar los ingredientes así, sin más. Tenemos aquí este bogavante, que he hecho, pero muy poquito. A mí no me gusta utilizar demasiadas especias, que yo creo que aquí os va bien. Nos gusta mucha especia, ¿no? Vamos a empezar con un poquito de pimentón, ¿veis? A mí me gusta el aceite de coco, porque en mi zona de la India, en Keila, se utiliza aceite de coco. ¿Pero bueno, sino cualquier otro aceite? Aquí tenéis aceite de oliva, o sea que estupendo. Bien, un par de chiles verdes, es un plato tan sencillo, ya vais a ver que lo podéis hacer en casa sin ningún problema. También un par de chiles rojos. Y a ver, esto después no tenéis por qué comer los chiles, simplemente le va a dar un toque al bogavante. Hojas de laurel, jengibre, jengibre en láminas, así. Un toque de sal. Lo envolvemos, ¿veis? En la hoja. Y bueno, hay diferentes técnicas. Si os da un poco de pereza, simplemente con doblar la hoja, pues ya vale. Si no lo podéis atar. Hoy yo estoy súper vago, o sea que lo voy a doblar y sin más. ¡Hala! Tenemos aquí una que ya hemos traído preparada. Y atada. Un paquetito precioso de bogavante. A mí me encanta lo de las barbacoas, hacer las cosas al carbón o a la brasa. Entonces, bueno, esta es una técnica estupenda para hacerlo, pero no aquí. También se puede hacer con un soplete, ¿veis? Así de sencillo. Claro, tardaríamos un rato, ¿eh? En lugar de utilizar el soplete, como no podemos hacerlo a la brasa. Bueno, ahí tenemos un carbón caliente, ya. Y entre el calor que pasa por debajo y el soplete, que estoy yo por encima, pues se va a hacer con más facilidad. Aquí tenemos un chutni. Perdón, polvo de chutni. ¿Qué hemos hecho con hoja de curry? Y ya digo, este es un plato que a mí me emociona mucho. Por eso, es una salsa de curry tradicional y normalmente se hace con el caldo de cocer o bogavante o gambas. Y ahí después se añade las especias, tiene también un poco de acidez. Y ahí tenemos lo que se llama arroz de coco. Bueno, en el libro de recetas lo veréis. Es muy sencillo. Se cuece el arroz, después con mostaza, comino, hojas de curry, el coco rallado. Ahí es muy fácil. Se añaden las semillas de mostaza al aceite, un poquito caliente, después el coco rallado. Tenemos el chutni de tomate, polvo de hojas de curry. Ese es el toque final.